Hola a todas, bienvenidas a mi canal. Soy Ana Cristina y en el vídeo de hoy os traigo mi primer haul de una tienda web online china. Es la primera vez que compro en una de estas tiendas. Yo sé que para muchas de vosotras ya estaría acostumbrada a comprar este tipo de tiendas, pero yo no, era mi primera vez. Y la verdad siempre he tenido un poquito de reparo, de miedo de comprar este tipo de tiendas. Primero porque no sabes cómo es la ropa realmente, tú estás viendo una imagen, pero tú no sabes cómo es la ropa, cómo es la calidad de esa tela. Y después, si no te queda bien, ¿qué haces? Porque no creo que sea lo más sencillo del mundo devolver esa prenda para China, no lo creo. Entonces, siempre he tenido un poquito de miedo, pero después de ver muchos vídeos de otras youtubers, pues me ha entrado el gusanillo y las ganas de probar. Y he comenzado por la tienda online Shein. No conocía nada de ella hasta que empecé a investigar un poquillo, pero os tengo que decir, porque iba a esperar al final del vídeo para daros mi primera impresión sobre la tienda, pero os lo voy a decir ya porque se me va a escapar a lo largo del vídeo, me encantan todas las prendas que he comprado. Las prendas que al menos yo he comprado son exactamente como aparecen en la imagen. Es decir, no son imágenes engañosas, que esa era mi desconfianza, pero no, son exactamente como yo pensaba que, o por lo menos como anunciaba en la página que eran. Me queda bien, al menos yo creo que toda la ropa que he comprado me queda bien, me gusta, la calidad es buena, la calidad es exactamente igual que en cualquier otra tienda física, estilo Bershka, Pull&Bear, Estradivario, creo que de la misma calidad, pero con un precio bastante más reducido. Entonces, si estáis pensando en si, no sé, si comprar o no comprar, yo diría que adelante, porque a mí al menos me ha encantado todo. Y también os quiero decir que para nada, para nada, estoy promocionando esta tienda porque se hayan contactado conmigo o algo, ¿no? Toda esta ropa la he comprado yo. Así que nada más, sin más dilación, porque no quiero que el vídeo sea demasiado largo, vamos a comenzar. Voy a comenzar con lo que tengo puesto. Esto es un dos piezas de deporte. La parte de arriba, bueno, es estilo, no sé cómo deciros, porque es como una especie de sudadera, ¿vale? Tiene aquí su gorrito, es bastante crop, ¿vale? Es un crop top. Y es de manguita corta y estilo así deportivo. Y viene con la parte de abajo, que es, pues, nada, la parte de abajo de una especie de chándal, ¿vale? También tiene aquí sus cordeles. Y igual, con las dos líneas, aquí igual que aquí en la manga, ¿no? Y es bastante de tiro, bastante, bastante alto y eso me encanta, porque como la parte de arriba es crop top, pues entonces, no sé, me gusta que sea así. Y nada, es de buenísima calidad, lo recomiendo totalmente. Yo no sé si me lo voy a poner junto ambas prendas juntas, en algún momento seguro que me la pondré, pero seguramente me lo pondré más por separado. El pantalón ya me lo he puesto en varias ocasiones y me encanta. Y el crop top, ahora mismo lo estoy poniendo por primera vez. Y creo que queda muy guay con unos vaqueros. Puede quedar también muy chulo. La talla que yo me he comprado es la XS. Y me costó 13,20€. Yo creo que las dos piezas, 13,20€, está súper, súper bien. Como siempre os voy a dejar en la cajita de información todos los links a estas prendas, ¿vale? Para que directamente vayáis a la tienda. Pasamos a la siguiente prenda. La parte de abajo es esta. Es una especie de, bueno, es un body, ¿vale? Porque la parte de abajo, ¿veis? Es un body. La parte de adelante es bastante simple, negra, con sus tirantes por aquí. Pero lo guay de esta prenda y lo especial de esta prenda es que tiene toda la espalda. Ahora lo veréis mejor puesto. Toda la espalda completamente al aire. Y lo que tiene son unas tiras. Uy, cómo os enseño esto. ¿Vale? Son unas tiras que quedan así como entrelazadas a lo largo de la espalda. Entonces queda muy, muy, muy guay. A mí la verdad me encanta esta prenda. Y mi idea es ponérmelo con un pantalón alto vaquero o algo así para que no esté completamente toda la espalda al aire. Porque, mira, como veis, es que totalmente toda la espalda al aire. Esto es una talla M. Ah, sí, porque decía como que venía pequeña esta prenda. Y me costó 8,26 euros. Súper bien de precio. Vale, lo siguiente. Lo siguiente es esta camiseta manga corta que me encanta, me encanta esto. Es que no sé si se puede apreciar el cambio de color que hace, como azulado, morado. Ya tengo una foto en mi Instagram que, por cierto, por aquí saldrá mi Instagram... Por aquí saldrá mi Instagram por si no me seguís todavía. Y en él ya tengo una fotito con esta camiseta. El precio es una XS. Viene bastante grande, ¿vale? Es una XS y me costó 5,78 euros. Pensando en ponérmelo debajo de esta camiseta que es transparente, me compré este bralette. Mira qué chulada de bralette. Tiene así, es como de rejilla, que tiene así unos bordaditos, pero lo chulo son estas dos rosas rojas aquí en el pecho. Después tiene aquí dos tiras aquí también y sus tirantes. Me encanta, de verdad me encanta. Pero os tengo que decir una cosa. Aquí hay un error en la página. Bueno, o yo creo. Yo soy una talla 90 y leyendo los comentarios decía que esto venía pequeño. Entonces, en vez de cogerme una S, que era lo que yo pensaba cogerme, me cogí una M. Y me queda un poquito grande. Un poquito grande aquí, la parte esta. ¿Vale? Que en vez de ser así, debería de ser un poquito así. Entonces, yo diría que si tienen como una 90 o así, se cojáis mejor la S. Pero vamos, que me da igual, que me la voy a poner porque me encanta y no sé si me lo arreglaré un poquito o nada, o la llevaré así. Es una talla M, como os digo, y me ha costado 4,96. Pasamos a lo siguiente. Mirad qué bonito top. Me encanta tanto que lo he cogido en rosa y en blanca. Esta es la blusa que llevaba en uno de los vídeos que grabé hace poco. No sé si fue el anterior a este. No me acuerdo bien, pero bueno. Son iguales, exactamente iguales. Os voy a enseñar mejor la rosita. Mirad qué bonita. Esto es para que quede así. El color rosa este es tan, tan, tan bonito. Es como tan delicada. Y aunque lo veáis chiquitito, esto no es chico, esto es tira. La talla es la talla S y me ha costado 4,96. Tanto la rosa como la blanca, ¿no? Sí, 4,96 ambas. Pasamos a otra cosita y es esta camiseta de manga corta. Me gusta un montón lo que dice. Me gusta la calidad de esta prenda. Es muy, muy buena, ¿vale? La tela es bastante buena. Es manguita corta. Y lo chulo o lo diferente que tiene... Bueno, es crop top también. Es anchita, pero crop top. Lo guay es mirar la espalda. Toda, toda la espalda al aire. Eso creo que sí lo estáis apreciando bien, ¿vale? Toda la espalda al aire. Y esto me encanta para... Tanto para la primavera, porque como digo, es gordita. Entonces te la puedes poner en primavera. Como en verano. Es la talla M. No sé por qué me cogí la M. Supongo para que me quedara así anchita. Que era el estilo que me gustaba. Y el precio fueron 6,61. Pasamos a otra cosita. ¿Cómo llamáis a esto que es un enterizo? ¿Un John Sweet o algo así se llama? O yo lo estoy liando. No sé. Pero es así como un enterizo. La parte de arriba es de tirantes. Tiene estos tirantes por aquí. Es como un gris jaspeado así. Y los bordes en negro. Y es... Queda como muy ceñido el cuerpo. Es decir, queda muy bien. Queda como debería de quedar. Este me daba bastante miedo. Porque siempre pensaba que... Bueno, que esto iba a quedar ancho. Iba a quedar mal. Pero creo que queda bien. Queda muy ceñidito. Ceñidito. Eso es lo que... Ceñidito al cuerpo. Ay, Dios mío. Y nada, así. Largo, largo, largo. Hasta el tobillo. Y lo chulo es que la parte de atrás... Es así. ¿Vale? Es decir, la parte de atrás tiene aquí sus tirantes. Y pues también tiene así como tiras en la espalda. Y queda muy bien. Yo esto me lo he comprado porque estoy en una academia de baile. Y creo que para eso puede quedar muy bien. Pero bueno, para hacer deporte. Para lo que sea. O porque sí, o porque os guste. Pues creo que puede quedar bastante bien. Y esto, entienda, es bastante caro. Y aquí es súper barato. Os lo recomiendo. A ver. Es una XS. Viene grandecito. Por tanto, siempre XS. Esto viene grandecito. Y el precio ha sido 9,91. Estoy siendo exacta con los céntimos, eh. No estoy redondeando nada. Bueno. Lo siguiente. Compré este body. Porque también es un body. Este body se abre. Alegría para el cuerpo. Que se abra. Total. Y es así. Es un body negro. Y la parte de adelante lo que tiene son unas rosas. Estoy yo y muy de rosas, ¿no? He tenido aquí varias cosillas ya de rosas. Pues no sé, me gustó. Es así. Se agarra al cuello con estas tiras. Es un poco simple. Esto tampoco tiene mucha cosa. Y la espalda también es al aire. Quedando una espalda bastante bonita. Es una talla S. Viene grandecita, eh. Pero creo que XS no había. Y el precio son 5,78. Y ya, por último, para terminar. Os voy a enseñar un bikini que me he comprado. Que es este. Mira, qué guay. Bueno, el color se ve súper chulo en la cámara. Es un rojo, rojo, rojo. Lo que pasa es que creo que en la cámara se ve como naranja. Pero no, es súper, súper rojo. Me encanta porque esta parte de aquí es súper rígida. Entonces como que te agarra bastante, bastante bien. Tiene aquí sus tirantes, reguladores, ¿vale? Que son regulables. Y la parte de atrás, pues, es como con esto así de metal, ¿vale? Para engancharlo. Me encanta este bikini. El color también me encanta. La parte de abajo. Voy a quitarle ya esta protección. Es así. Ay, que no puedo ponerlo. Es así. Veis, es estilo brasileño porque es así como pequeñito, cortito. Y me encanta que en la parte de atrás sea como estilo V. Veis que no es como recto, sino que baja un poquito. Eso me gusta como queda. Y nada, es así muy cortito, muy pequeñito. Y el conjunto está muy, muy, muy guay. Esto, como entenderéis, no me lo voy a probar. Ya a lo mejor en verano, cuando esté morena, puede ser. Ahora no. Bueno, total. Y, ay, se me olvidaba. Me olvidaba otra cosa. Esto es lo último. Mirad, esta blusita así es muy básica. Pero me gustó bastante. En roja también. Con sus tirantes en blanco, que también son regulables. Que eso es muy bueno, la verdad. Es pequeñita, es crop top también. Y, no sé, me gustó. Es muy simple, pero creo que queda muy guay para verano. Y me gustó bastante. Ay, perdón. No he dicho el precio del bikini. El bikini es una talla S. Y me ha costado 9 euros. Un 9 euros, las dos cosas, eh. Súper, súper barato. Es que es eso. Es que es muy barato. Y después, esta blusita. Esta blusita sé que es una talla S. Pero el precio no lo sé. Así que el precio lo voy a dejar mejor en la cajita de información. Dejo el link. Porque aquí no sé por qué no me aparece. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar en la cajita de información todos los links directos de estas prendas. Para que podáis ir a la tienda online de Shein y poder comprarla si alguna os ha gustado. También os voy a dejar en la cajita de información mi usuario de Instagram. Por si me queréis seguir por ahí. Que la verdad que estoy bastante activa y me gusta compartir con vosotros algunas cosillas. También mi usuario de 21 Vatos. Que seguramente voy a sacar algún look utilizando esta ropa. Y nada más. Pues si os ha gustado, como siempre, le podéis dar a like. Podéis suscribiros al canal, que es gratis. Así no se perdéis más vídeos como este. Pues nosotros nos vemos ya en el siguiente vídeo. Un besito muy grande y muchas gracias. Ok. Ahora probármelo todo. ¡Gracias por ver el video!